Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a un videito con su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño en técnica de baby boomer y un efecto de tipo barrio no barrido así como un tipo de marmoleado Pero muy 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 elegante ahorita lo van a estar viendo ustedes aquí a continuación Aquí solamente estamos aplicando el color de fantasy neos este es el color blanco como lo pueden ver aquí Se ve un poco transparentoso porque yo le agregué acrílico cristalino para que no estuviera tan pastoso y a la vez que no estuviera así como muy chicloso Y se pudiera moldear muy 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 bien como pudieron ver aquí solamente pusimos una capa ligera así súper 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 ligera Después vamos a aplicar otro pedacito un poquito más al área de peralte y este lo vamos a estar difuminando así así ligeramente así a la punta Después aquí con una mezcla mía que es la rose gold vamos a estar haciéndole el efecto marmoleado Vean cómo corre lo que es la mezcla y con un color durazno de fantasy neos también lo vamos a estar combinando con estos otros dos colores Para que nos quede un diseño así como que muy muy marmoleadito así bonito y elegante a la vez Y ya por último vamos a estar poniendo otra vez la mezcla rose gold aquí en punta En esta ocasión chicas si se están dando cuenta pues estoy utilizando lo que son mis dedos naturales mi mano real Porque pues yo tenía manitas entonces tuve que improvisar y tener que aplicármelas yo Pero recuerden que si ustedes quieren practicar con sus manos es muy importante aplicarse dos capas del top gel Que utilizamos para darle finalizado a lo que es el diseño hay que ponernos dos capas antes de hacernos unas uñas Para no tener problemas al momento de retirarlas y que nuestra uña natural no se nos dañe Y bueno aquí en continuación en el dedo medio vamos a estar haciendo el efecto baby boomer Este lo vamos a estar aplicando como pueden ver el color blanco desde área de media uña natural hacia área de punta Aquí solamente lo que me importa a mi es que no me quede el color la uña ancha perdón Para que nuestras uñas acrílicas no se deformen Ya después aquí en área de cutícula vamos a estar aplicando el color duraznito este de fantasy neos La verdad está muy 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 bonito este color está muy padre y solamente lo estamos difuminando El baby boomer chicas es muy fácil de hacer como lo pueden estar viendo aquí Solamente hay que difuminar los dos colores entre sí para que quede el efecto Ya una vez de eso vamos a estar haciendo la misma técnica aquí Aquí se pueden fijar nuevamente como es que lo vamos a estar aplicando Aquí lo estamos aplicando a media uña natural Después lo estoy llevando de lado a lado y después lo difumino ligeramente hacia punta Recuerden que cuando ponemos ya de haber puesto el color blanco Cuando ponemos el color durazno no hay que tapar todo el color blanco Solamente difuminarlo y dejar la punta en blanco Hay que tratar de difuminarlo lo mejor que se pueda Para que nuestro efecto nos quede muy 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 bonito Aquí a continuación lo van a estar viendo Vamos a estar aplicando el color durazno en el área de cutícula Como pueden ver vamos a presionar con la punta del pincel el área de cutícula Para sellar muy bien ese área y que nuestras uñas queden muy bien aplicadas Y no tengamos ningún tipo de levantamiento A partir de los días que nuestro diseño nos dure lo que es un mes De tres semanas a un mes Y bueno pues aquí seguimos aplicando la siguiente perlita Solamente para emparejar lo que es el color Como pueden ver este color durazno tiene un shimmer brillosito un poquito No tiene mucho pero la verdad me gustó bastante lo que es este acrílico Para poder hacer el efecto baby boomer Como pudieron ver en la pura punta le agregué lo que es una perlita de color blanco Para emparejar más el color Aquí ya vamos a empezar a encapsular Vamos a encapsular desde el área de cutícula Estas son unas uñas número tres Son medianas no son tan largas Y en esta ocasión vean como yo encapsulo Para que ustedes vayan aprendiendo un poquito más de mi técnica Si les gusta pueden practicarla Si no les gustan pues cada quien vamos formando lo que son nuestras técnicas Bueno vamos a aplicar otra perla en el área de peralte Y esta es la última que vamos a estar aplicando en esta uña Porque como les digo es una uña del número tres No es tan larga Y con dos perlas es más que suficiente Después aquí en las uñas del medio aplicamos una en área de peralte Y la difuminamos ligeramente hacia punta Después nos venimos con una perla en área de punta Y en área de cutícula perdón Y la difuminamos ligeramente hacia punta Para darle uniformidad a lo que es el encapsulado Como pueden ver no es tanto el encapsulado Aquí solamente pongo la última perla en área de punta Y esta si la difumino ligeramente hacia área de peralte Para dejar uniforme lo que es el encapsulado Y al momento de estar limando no estar batallando nada Aquí les voy a enseñar como les limo yo con una lima 100-100 Esta lima ya está gastadona pero es una lima 100-100 Y vamos a estar retirando los faldones Los que nos pudieran haber quedado Vamos a darle lineamiento a las uñas acrílicas Y a cuadrar lo que es la punta Eso es para darle estructura Eso es para darle alinear los laterales Que nos ven los más rectos La punta Y aquí como pueden ver Estamos dando un limado envolvente en toda la superficie Para darle estructura y darle finalizado lo que es la limada a esta uña El lápice de la uña tiene que quedar exactamente del mismo grosor de la punta Entonces aquí ya estamos lo que es Dándole una ligera así como pulida Vamos a estar quitando rayaduras Y quitando filos de las uñas por debajo Para que no queden filosas Y a las clientas no les molesten Ya una vez que hicimos esto Con un bledo retiramos lo que es el polvo que nos quede Si es posible puedes llegar a mandar a tu clienta a lavarse las manos Para retirar todo tipo de polvo Y aquí chicas vamos a empezar a decorar En esta ocasión decoré con cristalería con Swarovskis Vamos a empezar a decorarla Vamos a utilizar lo que son unos Swarovskis en número 10 Unos en opal en número 8 Y otros en número 6 que son Swarovskis también Aquí solamente vamos a estar No llevo un patrón Solamente como me va dando la idea Y como se me va ocurriendo Vamos aplicando lo que son las piedras En esta ocasión solamente Aplicamos las piedras del centro hacia punta Pero ya después no sé si aquí en el video se los mostré Le agregué unas dos piedritas más Hacia área de cutícula Para terminar lo que es la decoración de la uña Aquí como pueden ver Y después le agregué otras Hacia área de punta Para terminar lo que es la decoración de esta uña Aquí como pueden ver Los cristales opal son del número 8 Están súper 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 bonitos Yo se los recomiendo bastante chicas En no sé dónde los puedan conseguir Estos cristalitos La verdad no he tenido No he comprado por internet cristales Este los Swarovskis me los regaló una amiguita aquí Patineos45 Y pues este Pues nada Vamos a seguir viendo la decoración Aquí en la punta de esta uña Que es la del dedo acento La del dedo anular Estamos aplicando una serie de cristalitos O de serie de Swarovskis Aquí en el área de punta A un lateral Y después a un lateral En el área de cutícula Vamos a aplicar Otros cuantos más Así en orden Para que el diseño Tenga un juego O sea que se vean bonitos La aplicación Recuerden que también Cuando aplicamos las piedras correctamente Le da mucho más luz A lo que es el diseño Y mucho más elegancia Ya por último Después de esto Voy a estar aplicando Lo que es el gel Y ustedes van a ver El resultado final Muchas gracias por haber Visto este video Si les gustó Regálenme un like Compártelo en sus redes sociales Para que más gente Se una a este canal Suscríbete al canal Si no estás suscrito Y andas de casualidad Por estos rumbos Y dale un click A la campanita Para que YouTube Te desnotifique Cada vez que yo suba Un video Y así no te los pierdas Y deja tu comentario Sugerencia De obelín Que está recomendadísima También Yo es la segunda vez Que la utilizo Y ahorita Todavía traigo Lo que son las piedritas Y todo eso Todavía no me quito Las uñas Porque pues Quise editar rápido Este video Para podérselo subir Lo que es El día de mañana Y bueno Aquí está el resultado final Esperando que les haya gustado Ya después de haberle Aplicado lo que es El brillo Las uñas Se ven muy bonitas Espero que también A ustedes les gusten Que se suscriban A este canal Como les dije Si lo quieren recrear Recreanlo Compártanmelo por Instagram Este Y pues Que más les puedo decir Pues esperando Que les haya gustado Mucho mucho Tanto como a mi Este diseño La verdad está muy bonito Y muy de tendencia Y temporada Chicas Porque la verdad Los colores que estamos utilizando Nunca pasan de temporada Que es el color Nude O durazno Como le quieran decir El color blanco Pues el rose gold Ya desde que entró Ya no llegó para quedar No se O sea No ha pasado de temporada Ni nada Vean aquí como lucen Estas uñas Claramente están Son unas uñas de prueba Unas uñas de práctica Si tú te las vas a hacer Te recomiendo que Te las hagas muy 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 bonitas Y pues recuerda Ir para soñar Y que irán para respirar Yo soy tu amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo video Chayito Valdez